Son más desventajas que beneficios, se queja la población ante el anuncio de un aumento en el precio del dólar que a partir del próximo viernes costará 20.50 lempiras. Y la gente se alegra porque ya subió el dólar y no se pone a creer que el billete está devolado, que no vale nada. Es problema realmente, es problema porque los precios de la canasta básica suben, todo sube, el pretorio sube, sube, ese es realmente el problema que podemos observar. El efecto inmediato de la devaluación de la moneda impacta en el sector productivo del país. Actualmente el dólar se cotiza la compra 20.34 y la venta 20.48 lempiras. Ese aumento en los costos definitivamente que se trasladan inmediatamente al consumidor. Es decir, una devaluación rápida, abrupta de lempira frente al dólar no le conviene a nadie. Las proyecciones indican que al cierre del año se tendría una devaluación de dos lempiras frente al dólar, lo cual mermaría la capacidad de consumo de la población. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.